El ministro de Defensa presidió en León la entrega de despachos a los 229 nuevos sargentos de la Academia Básica del Ejército del Aire y a otros 13 del Cuerpo de Músicas Militares. Tras los honores de ordenanza y la revista Las Tropas... ¡Alguna de paciencia, señor ministro! ¡Señor de hace una revista! Pedro Morenes se entregó los despachos a los número uno de cada promoción. ¡Una mención honorífica! Seguidamente recibieron sus despachos todos los sargentos que este año han terminado su formación en la Academia Básica del Aire. ¡Corre Rosa! Viendo del aire la limpia grandeza, el alma se llena de luz y de amor. La vida y la muerte cantan la belleza de una España más rara y mejor. Esta entrega de reales despachos es la primera de las seis que tendrán lugar a lo largo del mes de julio en las Academias de los Tres Ejércitos. ¡Río Pollo!